Con el objetivo de impulsar la conciencia ambiental desde la escuela, en los estudiantes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la SEP firmaron este convenio para que en este regreso a clases los alumnos cuiden un árbol desde la semilla, lo que se traduciría en 11 millones de nuevos árboles en todo el país, además de generar escuelas limpias y por supuesto incentivar el cuidado del medio ambiente.